En este vídeo voy a hablarte de cómo he creado mi propio indicador bursátil para criptomonedas. ¿Estás listo? El mercado bursátil es algo muy complicado de analizar, y los inversores utilizan diferentes métodos para saber qué decisión tomar. Uno de ellos es el análisis técnico, que tiene en cuenta muchos conceptos de acción de precio, como pueden ser las tendencias, pero también zonas donde éste se resiste a superar por encima o por debajo un cierto nivel. Además, también puede tener en cuenta indicadores basados en el precio, como el volumen o la volatilidad. Por otro lado, existe el análisis fundamental, que analiza el mercado a través de métricas financieras, ya sean de cadena o de proyectos. En definitiva, existen demasiados factores que hacen complicado invertir si no tienes una gran experiencia. O incluso si la tienes es complejo tener que decidir con tantas cosas, ¿verdad? Por eso voy a hablarte sobre algo que puede simplificarte todo esto. Te presento el índice de miedo y codicia para criptomonedas o Crypto Fear and Greed Index. Es un proyecto que me ha llevado casi un año de desarrollo, y puede ser la solución que buscas a tu problema. Este indicador se basa tanto en análisis técnico como fundamental, y tiene en cuenta muchos factores de mercado. La clave es el análisis de sentimiento. Pero antes de explicarte más, dale un like a este vídeo si te está gustando la idea o si tienes interés por el canal. Suscríbete y activa la campanilla si quieres recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Vamos con la respuesta. ¿Qué es el Crypto Fear and Greed Index? Como probablemente sabes, las criptomonedas no tienen un respaldo físico. Eso hace que la psicología sea el factor más importante para mover el precio. Está demostrado que las tendencias pasan por diferentes fases de sentimiento, que finalmente desembocan en niveles extremos que terminan por revertirlas. Si estás en este mundo, seguramente sabes de lo que te hablo. Cuando hay un exceso de sentimiento positivo, el activo pasa a estar sobrecomprado porque la mayoría de los inversores compran ciegamente con la esperanza de obtener ganancias. En cambio, cuando el sentimiento es demasiado negativo, todo el mundo vende sin pensar por el miedo a tener más pérdidas, el activo pasa a estar sobrevendido. Es en estos puntos extremos donde es bastante probable que veamos un colapso de mercado. Y es que la codicia o el miedo no pueden durar indefinidamente, ¿verdad? Pues bien, el Crypto Fear and Greed Index funciona estimando de una manera precisa ese sentimiento y lo representa con una puntuación que va entre 0 y 100. Exactamente lo que acabas de oír. Tiene por defecto una serie de rangos que representan el nivel de miedo o codicia que hay en una criptomoneda. Y no solo hablo de Bitcoin. La idea para utilizarlo es simple. Primero, debes fijarte una temporalidad para ver el indicador. Si vas a largo plazo, pon días. Pero si vas a hacer operaciones más rápidas, hay otras temporalidades disponibles. Lo siguiente es esperar que el indicador llegue a un nivel extremo porque ahí existe una alta probabilidad de que el mercado revierta su dirección. A más fuerte desea ese valor, más reducirás las probabilidades de fracaso en tu entrada. Así que ten paciencia y analiza cuáles son tus valores óptimos para entrar. Si eres un usuario poco experimentado, solo tienes que usar estas señales para comprar y vender, especialmente si tu objetivo es a largo plazo. Pero si eres un trader, también puede ser interesante ya que además de tener en cuenta factores técnicos, analiza fundamentales. El Fear and Greed Index se calcula a través de diferentes módulos que miden distintos factores y que se actualizan continuamente. En ellos se analiza la volatilidad, el volumen, el impulso del precio, movimientos de ballenas, pero también otros relacionados con el comportamiento humano, como la estimación del sentimiento en las redes sociales o las búsquedas que se hacen. Estos factores se calculan con un peso específico a través de una IA para determinar de una manera prácticamente perfecta cuál es el sentimiento de una criptomoneda. En definitiva, con el CFGI tienes una información mejor que cualquier indicador para saber cuando un token se encuentra sobrecomprado o sobrevendido, y en consecuencia puedes evaluar mucho mejor el mercado sin tener que ser un experto de nada. ¿Estás interesado? Pues escucha lo que voy a decirte. En la página web te puedes registrar gratis y configurar tus propias alertas para que te avisen cuando el indicador está en puntos extremos o cualquier valor que te configures. Pero también puedes crear alertas para un parámetro concreto por si estás interesado en algún módulo en particular. Simplemente tienes que darte de alta y crear la señal en el token que quieras, elegir la temporalidad que quieras o el rango valor para el que quieras que te avise. Por último elegir dónde quieres esas notificaciones, guardar la configuración y ¡voilá! Tu señal perfecta será enviada en el momento preciso. Esta vez no te perderás la oportunidad. Si tienes alguna pregunta, escríbela aquí abajo en los comentarios. Y nada, si te ha gustado mi proyecto, dame un like o suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos sobre el Crypto Fear and Glit Index. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.